Estados Unidos enviará este martes la donación de tres millones de vacunas contra la COVID-19 de la farmacéutica moderna. De esta manera lo confirmó en una sesión informativa la portavoz de la Casa Blanca. Este lote de inmunizadores será el segundo que dona el gobierno del presidente Joe Biden a Guatemala, quien mencionó días atrás que Estados Unidos será el arsenal de vacunas en la lucha contra el COVID-19. En total, Estados Unidos ha destinado 4.5 millones de inmunizadores contra el coronavirus para Guatemala. El primer envío fue de 1.5 millones de dosis de la misma Casa Farmacéutica trasladadas a Guatemala el 8 de julio y que forma parte de los más de 26 millones de dólares en asistencia bilateral para la pandemia que Estados Unidos ha destinado a Guatemala. Dentro de esta asistencia también incluye equipos de protección personal, congeladores, utensilios y mejoramiento de las capacidades para realizar pruebas para detectar el virus. El pasado sábado el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp, informó a través de un comunicado la decisión de enviar un segundo lote de vacunas moderna, en la cual Estados Unidos se complace en anunciar que está preparando para enviar a Guatemala la próxima semana tres millones de dosis adicionales de la vacuna moderna contra el coronavirus, según indicó el embajador de Estados Unidos en Guatemala. Será este martes que arriban al territorio guatemalteco los tres millones de inmunizadores por parte de Estados Unidos. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.